Ahora se viene, la noche va cayendo y la música se va oscureciendo también. Ahora llega el turno del trash heavy metal de la zona, una de las mejores bandas exponentes de este estilo. Este mes van a sacar su primer disco, Sepulcro. Ellos son de Santa María y se llaman Ofiuco. Esto es Camino a las tinieblas. Camino a las tinieblas. Camino a las tinieblas. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!